Creo que el rendimiento del equipo no lo convence al entrenador. No, para nada. Para mí, ¿eh? Para nada. Para mí, no lo convence desde el resultado, pero sí lo convence con el trabajo planificado que se hizo. De ahogar a Vélez, de tratar de encontrar esa jugada que te dé la diferencia y por suerte se le dio al matador y terminó ganando un a cero. Para no subirse en el caballito de la victoria. Claro. Para no subirnos todos. Si esa situación de Vélez, en donde creo que es Robert Tone el que patea por arriba del travesaño, define bien. O sea, define como Zona también, ¿eh? Sí. Era un 1-0 para Vélez. Sí, claro. Estaba solo. Frente al arco tenía la jugada abierta. Exacto. Podría haber convertido. Y después tendríamos que cambiar el discurso. Si Vélez hubiera convertido, estaríamos todos diciendo que el rendimiento de Tazeres fue muy flojo de mitad de cancha para adelante. Sí. Todo supuesto. No hablemos sobre supuestos, hablemos sobre realidades. La realidad es que a Tazeres no le convirtieron, logró ser inteligente y convertir. Sí. Próximo sábado jugará frente a Rosario Central. 15-30. Ahí tendrá la chance de volver a tratar de seguir mejorando. Exacto. De eso se trata. Y sí. Y ahí empezar a caminar, un torneo que va a ser largo, claramente Tazeres tendrá que mejorar, porque si no se va a complicar, sobre todo en la generación de juego, habrá que ver quiénes llegan, cómo llegan y dónde los ubica el entrenador. El entrenador. Sí, que es lo fundamental, ¿no? Uno se le exige, porque también tiene los jugadores para poder exigirle, para que sea dueño de la pelota, Tazeres, más de local, ¿no? Yo creo que de visitante uno puede trabajar en base al rival, pero de local un Tazeres protagonista con su gente, me imagino que va a tener que hacerse cargo y dueño de los partidos. Lo cierto es que me parece que tiene variantes adelante. O sea, nosotros lo dijimos, muchas variantes. Tiene mucha variante adelante. Y no variantes del nombre por nombre, porque Fragapane te puede no andar bien, y si ingresan a Buel Bustos, ingresa a hacer otro trabajo que hace Fragapane. Porque Dairo Moreno te puede andar flojo, como lo fue en el partido de ayer, y te entras uno en el área a hacer otro tipo de trabajo, por más que los dos sean centro delanteros. Eso está claro, entonces puede variar desde ahí. Lo que sí falta es la mitad de la cancha. Así que veremos cómo se sigan. Y lo que pasa es que cuando no tiene juego, Dairo siempre se va a tirar atrás. Cuando no llega la pelota, siempre se va a tirar atrás. Habrá que ver, en esas tiradas atrás, si le sirve para tirar el pelota, o para Fragapane o para Menéndez, que arrancan de muy atrás, porque claramente es 4-5-1, que se transforma en 4-3-3. 4-5-1, totalmente. Pero a ver, el sistema moderno y el fútbol moderno es así. O sea, este 4-3-3 mentiroso, que no es el anterior, no es, a ver, el del 2002 con el Burro Ortega, o en realidad sí, ya hay Bielsa. ¿Te acordás aquel partido que el Burrito Ortega lo seguía más a Cafú que lo que hacía en ataque? Exacto. Bueno, era así. Bueno, y Gallardo a Roleiser, le decía en el partido con el argentino, dejá de seguir al lateral, dejá de seguir al lateral, quedate y juega en pases hacia adelante. Cuando le hicieron caso al entrenador, cuando argentinos lo presionaba constantemente a River, recuperaba la pelota a River, le hicieron caso al entrenador con pases hacia adelante y generó situaciones. Pero claro, necesitá un volante mixto que también te haga... Te vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué Menéndez estaba para donde estaba? En el gol. Menéndez dejó de correr el lateral. Claro. Menéndez en un momento dijo, no, retrocedo más yo. Me quedo a sobrar y quedo en la mitad de cancha. Me quedo yo a ver qué puede ser. Sí, bajó en la mitad de cancha, ahí... Pero ahí es el lugar donde tenés que estar, porque Vélez estaba atacando en el área grande de talleres con toda la gente que había sumado. Y Junior un poquito más retrasado en la medialuna del semicírculo, del área... De eso se trata. Del área, de la mitad de cancha. Veremos cómo sigue adelante.